Quiero leerte la siguiente noticia que dice Vladimir Putin amenaza a Occidente con consecuencias nunca vistas en la historia si interviene la guerra de Ucrania. Meibor, ¿cuáles serían esas consecuencias para Europa y para Estados Unidos? Sobre todo para Europa, si se meten en la guerra directamente. Bueno, creo que hay que recordar el poderío que tiene Rusia hasta el momento y que ha sido verificado por las autoridades internacionales en materia de fuerza nuclear. Cuando se estaba apenas empezando este tipo de amenaza, Putin advirtió que había una posibilidad de que si a él lo sancionaban o a él lo atacaban, él podría utilizar su poderío nuclear y las consecuencias iban a ser catastróficas y no iba a haber ganador. Estas declaraciones de Putin fueron criticadas en su tiempo, cuando las dio hace aproximadamente dos o tres semanas, que estaba el conflicto en pleno escalamiento. Hoy en día, desde la ONU ya se han empezado a escuchar una serie de conversaciones sobre esta posibilidad que esperamos que no ocurra, porque de ocurrir, como lo había advertido el mismo Putin, las consecuencias van a ser devastadoras para todo el mundo. También tenemos los aliados, muy particularmente en América Latina, cercanos a los Estados Unidos, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde la misma Rusia ya había advertido que podía ser utilizado como una especie de plataforma operativa para su presencia en el hemisferio occidental al lado, lo que se conoce el patio trasero o con Biden el patio delantero de los Estados Unidos. Sabemos que existe una serie de acciones y acuerdos nuevos. De hecho, esta semana que concluye, Nicolás Maduro anunció, tras la visita de un alto ejecutivo del gobierno de Putin, nuevos acuerdos militares que no se dieron a conocer, pero que imaginamos que pueden conllevar a esta respuesta que el mismo Vladimir Putin ha estado anunciando. Hay que recordar que Venezuela queda muy cerca de los Estados Unidos, al igual que Cuba y Nicaragua. Estas tres bases de operaciones, si se quiere llamar de esa manera, podrían tener también consecuencias en el hemisferio, porque los Estados Unidos hasta el momento no se sabe si van a participar directamente o a través de la OTAN. Pero de hacerse directamente, pues tendrían que tener en cuenta que hay tres países satélites de Rusia en el hemisferio y que pueden ser utilizados bajo la hostilidad que ya ha caracterizado tanto a Nicolás Maduro como a Díaz Canel y el propio Daniel Ortega.